Desde tu entendimiento, para las personas que nos ven, ¿qué es eso de los adornos y los complementos del logo? Bueno, básicamente tienes el logo y los adornos o complementos van a venir siendo como un apoyo visual para lo que tú lo diseñas. Entonces si tienes un membrete le puedes poner las formas orgánicas del logo, entonces esto se va a complementar muchísimo mejor como para darle un soporte. Hola, ¿cómo están todos? Nuevamente bienvenidos a mi canal. Recuerden mi nombre es Javier, yo soy el creador y el autor de todos estos tutoriales y de Delca Videography. Para esta ocasión tenemos el tutorial número 5 de Sony Vegas Pro. En esta ocasión vamos a aprender cómo añadir subtítulos tal y como lo dice la imagen que les estoy enseñando en estos momentos. Va a ser un tutorial muy sencillo y muy breve, así que todos tienen que estar muy pendientes paso a paso de principio a fin. Como ya pudieron haber visto en el video que les puse previamente, pudieron notar una conversación entre dos personas donde hay ciertas variables que hay que tener en cuenta. Entonces para ello voy a enseñar los pasos a seguir para que tengan en cuenta este orden primordial y se organicen a la hora de realizar sus propios proyectos. Como paso número 1 es importante entender que este es el orden que vamos a tener en las capas del programa para poder generar el layout y la configuración correcta desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Entonces el primer o el layer que va a ir más arriba va a ser el de los subtítulos. Ahí veremos cómo poner y configurar el tamaño, la fuente, el color, el contorno y la posición para dar ese contraste. Adicionalmente vamos a agregarle una franja de contraste que nos permite resaltar el texto dependiendo si el color o la configuración del video como tal no nos ayude a resaltar el texto. La tercera franja en este caso o la pista como tal va a ser el clip de video. Debajo de esto vamos a tener el audio, el audio de las personas cuando están hablando y por último algo opcional va a ser la música de fondo. Digamos que ya es algo que dependerá obviamente de cada proyecto. Entonces importante que tengan esto en cuenta y lo vamos entonces a desarrollar. Para comenzar primero que nada pues para poder obviamente poner subtítulos voy a necesitar el clip de video y el audio. Es muy importante. Lo que pongo acá es básicamente el orden que vamos a tener al final de nuestro proyecto para que quede bien posicionado todo y se pueda entender perfectamente. Entonces tenemos el Sony Vegas abierto por defecto. Yo busqué una toma que tenía de un proyecto anterior que es el reto de diseñar un logo. Les pongo el enlace aquí en la pantalla para que le hagan clic y la puedan abrir si quieren aprender cómo diseñar un logo. Es un proceso que quise compartir con todos ustedes para que le echen un vistazo. Entonces simplemente selecciono el clip de video, lo arrastro a Sony Vegas y en este caso yo tengo pues una marca acá que ya les enseñaré cómo hacerla porque pues a mí me interesa es para el efecto del ejercicio. Empezar desde acá porque pues digamos que ahí comencé yo el ejercicio del video que les enseñaba anteriormente. Entonces para comenzar simplemente yo agrego el clip de video y también pues digamos que le pongo un límite a esto. Entonces en este caso yo no les voy a poner toda la conversación sino que voy a poner los subtítulos, un par de subtítulos para que ustedes ya simplemente repliquen esa técnica a lo largo de todo su proyecto. Entonces tenemos por un lado el audio y el video como tal. Posteriormente vamos a agregarle una pista adicional. Entonces yo me posiciono en esta pista, le doy clic derecho y le digo, o en esta más bien clic derecho e insertar video track o insertar pista de video. Adicionalmente le digo nuevamente insertar pista de video o control shift Q. Entonces en la primera franja lo que voy a hacer es que me vengo a generador de medios o media generators. Voy a la parte donde dice colores sólidos y en este caso voy a seleccionar un color negro. Esta franja recordemos, aquí se me va a abrir un cuadro de diálogo, no le voy a hacer absolutamente nada, lo cierro. Estamos hablando de esta franja de contraste que como se dieron cuenta ya es la segunda en la capa y los subtítulos es lo que va a quedar por encima de todo. Que esta viene siendo la línea de subtítulos. Esto lo arrastro hasta la longitud del clip que yo necesite. Aquí no lo voy a utilizar todo. Y como se pueden dar cuenta me lo está tapando entero. Para editarlo simplemente me voy a este icono que es el crop, que es el recorte. Me vengo al nodo 1, selecciono máscara, selecciono la herramienta de rectángulo y simplemente selecciono aquí la franja que yo necesite para poner mis subtítulos. En este caso está positiva, yo la puedo poner negativa para que sea al contrario, pero en este caso la necesito positiva. Así es importante. Otra cosa es generarle un degradado en los bordes. Entonces yo le puedo decir que sea interno y que tenga un valor algo pequeño. Como se puede dar cuenta aquí está variando. Pues yo se la dejo no muy fina, pero pues le voy a decir que 1,5 y ya está. Entonces lo cierro. Y el siguiente punto es seleccionar la opacidad acá desde el medio o desde la parte superior de la pista y bajo, bajo, pues yo recomendaría que un 50% es correcto para generar esa franja. En la capa superior vamos a generar los subtítulos. Entonces para ello, antes de poner cualquier texto, pues la recomendación personal es escuchar el diálogo y posteriormente generar unas marcas que nos van a ser de referencia, nos van a servir de referencia para poder seleccionar o dividir los textos según lo que estamos diciendo y así manejar los tiempos. Entonces vamos a comenzar con esta. Desde tu entendimiento. Entonces esa sería una. Le presiono la letra M, genera una marca. Un doble y nuevamente. Que nos ven. Otra vez M, otra marca, Enter. Perfecto. Otra marca. Con M, Enter. Play. Bueno, básicamente tienes el diálogo. Otra marca. Los adornos o complementos van a... Otra marca. A venir siendo como un apoyo. Un apoyo. Otra marca. Visual para lo que tú diseñes. Otra marca. Yo lo voy a bajar hasta ahí. Yo podría seguir eventualmente hasta el final del video, pero pues la idea es enseñarles la técnica y que se replique a lo largo de su clip de video. Entonces ya tengo unas marcas de referencia. Simplemente lo que hago es que le hago clic derecho sobre la franja de los subtítulos y le presiono o selecciono insertar medio de texto. Lo selecciono, se me abre una ventana de diálogo. Entonces ahí es donde vamos a configurar, disculpen, ahí es donde vamos a configurar esta parte. Que va a ser el tamaño, la fuente, el color, el contorno y la posición. Entonces regresamos a Sony Vegas y yo simplemente voy a seleccionar lo que dice el texto en ese momento. Vamos a darle play. Desde tu entendimiento. Seleccionamos todo el texto, le cuadramos, configuramos el tamaño. Quizás 16 esté bien, un poco menos, 12. Perfecto. Vamos a configurarle la tipografía. Pues yo la puedo dejar en verdad nada. En este caso la tengo por defecto así. Pero pues pueden jugar ustedes con la tipografía que quieran. Entonces puede ser una tipografía así. Entonces vamos a seleccionarla. Esa es. La otra es que la podemos poner en negrita. Bold. Para resaltarla. La otra es posicionarla. Entonces yo la puedo simplemente mover desde acá. O la puedo bajar manualmente. Es decir, la puedo bajar manualmente desde acá. Para posicionarla sobre la franja anterior. O la puedo configurar, digamos, con coordenadas. En este caso me quedo en el medio. Y la tengo posicionada casi. Entonces digamos que si punto 5 es que me quedo en toda la mitad. Y eso es lo que yo necesito. Perfecto. Entonces ya tengo posición, ya tengo letra. Y ya tengo tamaño. Lo que sigue es ponerle un outline. En este caso es un borde. Vamos a ponerlo negro. Entonces yo me voy para los colores. Bajo acá la franja. Y le digo que lo quiero en el máximo espesor. Y me genera esa franja negra que ustedes vieron en el video. Así me genera más contraste. Entonces si yo comparo, ya tengo, ya configure el tamaño. Ya le configure el tipo de letra. El color. En este caso, pues lo tengo en blanco. Pero para diferenciar entre una persona y otra. Para, digamos, hacer la distinción. Ya les enseño. El contorno lo acabo de poner. Y la posición ya está también configurada. Entonces, para el color en este caso. El que está hablando acá. Que ese soy yo. Voy a ponerle un color. Como le había puesto. Un color de pronto azul. Un azul más claro. Para que haya ese contraste. Perfecto. Copio estas coordenadas con control C. Como cualquier ofimática. Y cierro. Esto es importante. Porque. Entonces, aquí selecciono esta. Y voy a, voy a. Aquí tengo mi subtítulo. Perfecto. Este era el mismo. Si no que lo he partido. Entonces, yo lo pongo del ancho. Del ancho del videoclip. Que es que aquí, sin querer queriendo lo corté. Le hundí ese. Pero es hasta acá. De acuerdo. Entonces, hasta ahí tengo mi primera parte. Lo que hago es que lo arrastro. Presiono clic derecho del ratón o del mouse. Y lo arrastro hacia la derecha. Hasta el siguiente punto acá. Y lo arrastro. Le digo que me lo copie. Y que me cree una nueva copia. Que no sea la misma la anterior. Porque si yo selecciono la segunda. Lo que hace es que me vuelve a hacer los cambios que yo haga en la anterior. Yo no quiero. Yo creo que sea independiente. Le digo que ok. Y lo arrastro hasta la franja 2. Simplemente me posiciono sobre esta. Y le doy a este icono de edición. Aquí lo que hago es que ya escucho el siguiente clip. Digamos que me posiciono sobre el primero. Y le doy a play. Para las personas que nos ven. Que es eso de los adornos y los complementos del logo. Como pueden ver aquí se me sale. Entonces para hacer eso simplemente lo que hago es que le pongo una tipografía de 10. Y ya está. Cierro. Y ya está. Que es eso de los adornos y los complementos del logo. Muy bien. Ahora arrastro esta. Hacia acá. Copiar. Digo que ok. Arrastramos hasta acá. Y como ya la que va a hablar es la otra persona. Simplemente edito. Y le cambio el color. A un color, puede ser, pues, un rosa. Un púrpura. Y escuchamos. Bueno, básicamente tienes el logo. Entonces vamos a editar. Copiamos. Ok. Perfecto. Aquí les voy a, digamos, a dar una técnica más. Para que nos rinda mejor. Yo copio esto. Lo copio. Ok. Lo guardo acá. O sea, lo acomodo. Hago lo mismo. Copiar. Ok. Cierro acá. O sea, cierro no, sino que acomodo. Copiar. Ok. Y acomodo acá. Entonces ya sé que esta es la correcta. Básicamente tienes el logo. Aquí ya sabemos que hice otra cosa. Entonces lo edito. Me vengo para acá. Le doy play. Y aquí entonces sería I. Los adornos. O complementos. Van a venir siendo como un apoyo. Van a venir siendo como un apoyo. Y abro esta. Me posiciono en esta. Visual para lo que tú diseñes. Diseñes. Y cierro. O. Visual para lo que tú diseñes. Sí. Entonces aquí. Entonces queda un poco corto. Perfecto. Entonces así es básicamente. Lo que tengo es doble clic acá para minimizar todo. Puedo arrastrar una pista de audio si quiero. Esta. Arrastro. La pongo acá abajo del todo. Le bajo un poco la música como tal. Digamos que esto ya lo enseñé yo en el primer tutorial. Y ya lo pueden renderizar de acuerdo a las caridades del video que necesiten. Y la calidad del video pues ya dependerá del formato y de la fuente en la que le hayan grabado. Para poder hacer eso pues les recomiendo que se vayan a mi tutorial número uno y el número tres. Donde les enseño a renderizar. Y los parámetros de renderización de acuerdo a las características de su proyecto. Entonces eso ha sido todo por esta ocasión. Espero que sigan sintonizados con Delca Videography. Recuerden mi nombre es Javier. No olviden suscribirse y regalarme un like si les ha parecido que les ha ayudado. Cualquier duda dejen su comentario en la caja de descripción. Sigan pendientes a este canal. Compártanlo en sus redes sociales. Así que un abrazo para todos y hasta la próxima. Sigan pendientes a este canal.